Hola, buenos días, ¿dónde estamos? En Madrid Estamos en la puerta de su vida Y bueno, pues aquí acabamos de llegar hace un momento Las doce y media pasadas Y nada, pues vamos a dar una vuelta Hace un poco de fresco pensaba que no hacía tanto Tanto frío, pero es que sí, hace fresco Y eso Aquí, estás, no sé, yo soy manchón Y bueno, pues estamos en Madrid El tipo de cosas Venga Es que ya está todavía no veo preciso Porque no se va a poder confiar mucho Así que hay que buscar camiones Bueno, pues aquí estamos En la puerta del cielo ¿Habéis visto? ¿No? ¿No está bien? Lo más guapo ¡Hola! ¡Hola! ¡Mari! ¡No! ¡No, te lo ha pasado! ¡No, te lo ha pasado! ¡Cayetana! ¿No te has visto? Estamos en la plaza del ayuntamiento Ya estamos en la plaza del ayuntamiento Bueno, estamos en la plaza del ayuntamiento Vamos a ver las cotorras argentinas que hay en esta plaza de aquí De delante Mirad lo que se escucha Por aquí Ahí En esa dirección Ahí hay cotorras argentinas En el barrio real Al fondo de la casa de campo Bueno, pues ahí tenemos el palacio real Ahí estamos Mira, aquí hay un señor que está tocando las copas Te gusta, eh, el sonido Está feliz, eh She's relaxing with your sound Titanic, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en los jardines de Sabatín Descansando un trato No, así, pues aquí estamos en los jardines de Sabatín Claro, así que estamos en los jardines de Sabatín Y al fondo de la casa de Sabatín Desde que estamos en los jardines de Sabatín Estamos en los jardines de Sabatín Vamos, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. En un coche del año 57 de dos pisos, estamos en la parte de arriba. Gracias. No me voy a comprar a Max. Bueno, pues estamos bañándola. ¿Te gusta? Bueno, pues estamos aquí en el parque. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya lo habéis visto, con la zona del Paracio de Oriente y demás. Y recorre la Gran Vía y tal. O sea, pues otras zonas. El Parque del Retiro es un espacio natural y aquí con torres argentinas, pues se lo escuchan. Bueno, pues nada. Venga, un saludo, darle al like si os ha gustado, comentar y bienvenidos a mi canal de MGH. MGH. Bueno, mirad dónde se ha subido. MGH. Está ahí que no controlo nada donde está. Ay, Dios mío. MGH. Sí, encima más contenta, contenta, claro. MGH.